Padre, en el nombre de Jesús, tu siervo he orado por mí, me uno a su fe, como todo tu pueblo, me han encomendado a ti, Dios mío, ahora también yo dependo de tu Espíritu Santo. Señor, yo he meditado en tu palabra y creo que este es el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Danos el corazón ahora para recibir todo lo que tú quieres comunicarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué alegría verlos nuevamente desde aquí. No es fácil, pero el Señor nos ayuda. Amén. Vamos a ver cómo es el Señor nos dirige hoy. Romanos capítulo 12. Si me ayudan a proyectarlo también aquí, por favor. Ustedes saben que me gusta tenerlo aquí también. Amén. Vamos a leer desde el 1 en la versión traducción viviente. Vamos a leer del 1 hasta el 6, si no molesto. Vamos a ver. Ok. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Siguiente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sigamos. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Hágalo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Sigamos. ¿Hasta lo hecho? Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ahí te vamos a dejarlo. Orando al Señor, pidiendo la dirección, después de la bendición de nuestro Pastor, pidiéndole al Señor cuál es la palabra para este día, meditando y el Señor hablando que hay que reparar las grietas, me fijó en el corazón y en el pensamiento, Romanos capítulo 12. En la versión Reina Valera, que usualmente casi todos usamos, dice así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos. Este pasaje del Libro de Romanos está a la mitad de una carta que se divide. Vamos a ir explicándolo. Se divide. Es el apóstol Pablo haciendo una exhortación a la Iglesia de Cristo, al Cuerpo de Cristo. En este caso Roma, pero en este tiempo, no solamente en la Iglesia local, sino en la Iglesia, como es el Cuerpo de Cristo en toda tribu, lengua y nación. Y dice ahí que hay un ruego por las misericordias dadas. Pero, ¿cuáles son esas misericordias a las que el apóstol Pablo se refiere? El apóstol Pablo se refiere a todo lo que ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Él está diciendo que después de toda la obra que Cristo ha hecho a favor tuyo y mío, dice entonces, si tú entiendes y tienes entendimiento de lo que Dios ha hecho, ahora te ruego, por eso dice, ruego por las misericordias de lo que acabo de enseñarles. El apóstol Pablo se dio a la tarea de escribir todo lo que Dios le había revelado. Se pone a escribir a la carta a los romanos y se pone a escribir diligentemente, enseñándoles cada aspecto de la fe. Cómo fue lograda la salvación, cuál es el plan de Dios, toda la obra completa de Cristo. Y cuando termina de enseñarles eso, va en esta parte y dice, bueno, como a ustedes ya les he mostrado todo lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho en su misericordia o las misericordias de ese, ahora lo que le corresponde a cada uno de vosotros hacer funcionar en el cuerpo de Cristo, está hablando de una responsabilidad que tenemos cada uno como cuerpo de Cristo. Nosotros cuando venimos de afuera, vamos poco a poco, se nos va revelando la palabra y de afuera venimos y pensamos que la iglesia, cuando nuestra primera noción o primer impacto que tenemos de la iglesia, bueno, que es una pared de cuatro paredes y que entonces la iglesia nada más es para el domingo, para el jueves o el día que haya una congregación, se junta la congregación dependiendo en cada país. Y la gente tiene ese pensamiento que es una cúpula con una cruz y ve que es la iglesia, un templo ahí vacío cuando no está la gente. Pero Dios va revelando poco a poco a nuestro entendimiento que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva y que si tú haces tu responsabilidad individual, contribuyes al crecimiento de cada uno de vosotros. Como nos predicó nuestro pastor Andrés, que acerca de las riquezas de Cristo, y él hablaba de que cada uno de nosotros posee una parte de esa riqueza de Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, está diciendo, bueno, como les he explicado todo lo que Dios ha hecho por cada uno de vosotros, entonces cada uno de vosotros tiene una responsabilidad de lo que Dios te ha depositado para que no te hagas el loco y te hagas el desentendido. Y como en ese tiempo hablando de las grietas y tú andes por ahí haciendo lo que bien te parece, bueno, aquí hay una enseñanza. Nosotros fuimos salvados y Dios nos metió en su reino, nos metió a ser sus hijos, su familia, parte de su pueblo, de su edad, de su propósito. Y no te dejó para que andes de vago por ahí, te dejó y también te salvó, y te vamos a explicar un poquito, pero nos está aquí una exhortación para vivir una fe práctica. No solamente es yo creo, confieso, adoro el domingo y la semana, yo no leo la Biblia, no tengo una responsabilidad, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay una responsabilidad que pesa sobre cada uno. Nosotros, como estamos explicando ahora, a veces cuando llegamos y nos interesamos muy poco en cómo se logró la salvación. Nos esperamos a que nos sirvan la comida a través de los pastores, está bien porque así Dios, el Espíritu Santo lo determinó, pero tiene que haber una diligencia personal también, y en una búsqueda constante de cada uno de vosotros de interesarse cómo fue lograda la salvación. Y el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, se dio a esa tarea. Fíjense que él hace una exhortación, vamos a ir un poquito arriba y un poquito abajo, como dice el profeta, es ahí, es un poquito aquí y un poquito allá. Dice el versículo 3, Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, sino del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Él le está diciendo que él entiende la gracia que se le dio a él. Y antes de exhortar a la iglesia, primeramente él está diciendo que él reconoce el don y la gracia que Dios le dio. En esta gracia que le está hablando, se está refiriendo al don que se le impartió el día que creyó. Cada creyente, como hoy acabamos de ver tres conversiones que el Espíritu Santo ha tocado, ahí se le impartió un don. No es que usted vaya a un instituto y ahí entonces usted estudia, un discipulado y entonces usted ya va a hacer algo. No es así. Dios, en su elección eterna, desde la eternidad, preparó obras de antemano. Y cuando cada creyente acepta a Cristo, ahí está ese don que va a ser potencializado, desarrollado, descubierto para que usted funcione en el cuerpo de Cristo. Así como en lo natural, cada uno de nosotros tenemos una función allá afuera, cada uno de nosotros que estamos aquí hoy sentados allá afuera, contribuimos para que exista y pueda funcionar esta ciudad. ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando mucha gente partió, ¿qué pasó? Que se fue desestabilizándose la ciudad de los trabajos y cada uno de nosotros experimentamos la ausencia de una sola persona en su trabajo, en su familia, ¿cómo se desestabilizó todo? Pues lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. Cuando cada persona que acepta a Cristo no se interesa o escucha la voz del Espíritu para entender lo que Dios le ha dado y que en esa capacidad que Dios le dio tiene que funcionar, entonces debilita el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. Ahora mismo usted mire hacia arriba, estamos adentro de una pared, el apóstol Pablo dice, dentro de este, podemos llamarlo kiosco, o edificio, ahora mismo si usted se mira adentro de usted hay un montón de miembros dentro, hay hígado, hay páncreas, hay riñones, hay ojos, así, aquí estamos el cuerpo de Cristo, aquí en Poquipsa, allá en el Bronx, y todos nuestros hermanos que se reúnen hoy en toda tribu y lengua de nación, si con uno de vosotros que no esté funcionando en lo que Dios le ha llamado, está debilitando el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo aquí dice, hago una exhortación, y Dios está hablando en este tiempo de las grietas, y si cada uno de nosotros no ponemos diligencia en lo que Dios nos ha llamado, si cada uno de nosotros no entiende, y si hay gente que ni siquiera sabe cuál es su don, hay otros que sí saben, pero se hacen los locos, o no quieren servir, vamos a entrar un poquito más adelante, pero el apóstol Pablo primero aquí dice, yo entiendo que Dios me salvó, entiendo que era un blasfemo, un perseguidor, entiendo que era enemigo del Evangelio, entiendo que era un religioso que conocía las letras de la ley, pero no conocía a Cristo, ni el Espíritu de la ley, y Dios después de yo haber perseguido a la iglesia, de ser un, a consentir y dar cartas para matar a los apóstoles, muchos de ellos y muchos hermanos, cuando Dios se le aparece, entiende para qué Dios lo salvó, y entonces entiende el don que se le dio, se somete a Dios, y empieza a vivir su vida, y después de comprender todo lo que Dios ha hecho en su vida, esta carta es una carta del apóstol, primeramente que acababa de, que ya estaba entendido y comprendido, con una madurez y una, y una amplitud y un conocimiento de cada aspecto de la fe, él no tenía duda de que es la esperanza, que la fe me pierdo, no me pierdo, pasa esto, no pasa esto, pasa cuando recién nos convertimos, tiene muchas dudas, viene, tenemos muchas preguntas, ¿por qué este guarda el sábado? ¿por qué este se pone velo? ¿por qué este no danza? ¿por qué este no se prohíbe este? y entonces cada uno tiene que tener, poner diligencia en lo que Dios le ha depositado, para poder fluir en lo que Dios le ha hecho con esa persona, y el apóstol Pablo primeramente dice, se pone como ejemplo, dice a mí me ha sido toda una gracia, y para mí la gracia no ha sido en vano, habían pasado parece alrededor de aquí, de como de 25 años, donde él empieza a escribir, parece que la carta se escribió en el año 57, pero él más o menos dice que duró 14 años, después de su conversión, tres años pasión a Arabia, y a los 14 años de su conversión ya plena, él empieza a administrar, ya el Espíritu Santo lo aparta, 14 años, él para Dios sacarle judaísmo, para quitarle sus prejuicios, para entender sus debilidades, y poder funcionar, en lo que Dios le había dado, y entonces el apóstol en el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, primeramente está poniendo ejemplos, yo entiendo la gracia que Dios me dio, y el apóstol Pablo mientras yo leía, primeramente fíjese que esta carta a los romanos, fue escrita, pero él no conocía físicamente, ni había ido todavía a Roma, cuando la escribe, fíjese, y entonces en los primeros capítulos él dice, tengo deseo de ir a ver a vosotros, entendía lo que es el cuerpo, usted se imagina, quiero ir a una ciudad, donde hay una iglesia que se ha convertido, había judíos y gentiles ahí, y dice, quiero ir a verlos, quiero ver si hay un don, para trabajar juntamente con ustedes, fíjese, el entendimiento que por sensibilidad del Espíritu, él se sometió y dice, entiendo que la iglesia no solamente es local, entiendo que la iglesia no es denominacional, entiendo que la iglesia no es alguien que la fundó, entiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que cada creyente vale la sangre de Cristo, que cada persona no vale por lo que es, por lo que ha logrado, por lo que tiene, sino cada persona tiene una dignidad, porque Dios lo hizo a su imagen, y semejanza, y cuando se perdió, Dios lo salvó, y esa persona vale para Cristo, y yo tengo que trabajar con esa persona, ese pensamiento tiene que, nos tiene que iluminar, porque aquí dice, hay que ser transformados, por la renovación del entendimiento, ese pensamiento es muy alto del Espíritu, para cuando nosotros venimos, con nuestra mente noblada, y decimos, yo voy a la iglesia, yo no voy a ver a nadie, o yo nomás voy, y yo no saludo a nadie, aquí dice el apóstol Pablo, dice, tengo deseo de ver a vosotros, a una iglesia que no conocía, y había gentiles, había de todo ahí, había gente de alta sociedad, de baja sociedad, en cuanto localifica al mundo, había gente convertida, y entonces él dice, cada uno empieza a decirle, si ustedes entienden lo que Dios hizo, debemos entender entonces, que la iglesia es un cuerpo, cuando Dios salvó a Israel, primeramente hace milagros, señales, prodigios, lo saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, capítulo éxodo 20, le empieza a mostrar las leyes, cómo Dios quiere que se rija su pueblo, cómo va a ser su relación, entre el pueblo de Dios con Dios, cómo Dios se quiere relacional, cómo Dios quiere habitar, cómo Dios los quiere bendecir, los quiere prosperar, y les dice, serán una nación, y les pone leyes, mandamientos, estatutos, les dicen, ustedes son ciudades, les pone días de fiesta, totalmente que después, ustedes ven que se le forman, las doce tribus, cada una en su lugar, al norte, al sur, al oriente, al occidente, las doce tribus, y ellos formaban, una nación, que tenían que conquistar, todas las demás naciones, y eso es lo mismo, que Jesús hizo, cuando resucitó, dice, toda potestad, me ha sido dada, en los cielos de la tierra, ahora por tanto, ir, y predicar, a toda tribu, y lengua nación, bautizándonos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, todas las cosas, que les he enseñado, y dice, a ustedes, como iglesia de Cristo, son responsables, los hago participantes, también a ustedes, los capacito, y cada uno de nosotros, debemos asumir, una responsabilidad, en el cuerpo de Cristo, y entonces, el apóstol Pablo, aquí entiende eso, y él diligentemente, dice, si yo quiero, que ahí, cuando está escribiendo, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Roma, había judíos, y había gentiles, y por lo que podemos ver, si nos detuviéramos, a leer del 1, el capítulo 1, al capítulo 11, él empieza a mirar, que tanto judíos, como gentiles, son culpables, porque parecía, que había como una disputa, y los gentiles, le refutaban en la cara, a los gentiles, a los judíos, ustedes rechazaron a Cristo, ustedes siempre lo han hecho a un lado, y entonces, los judíos decían, ustedes son gentiles, ustedes necesitan la reconcisión, ustedes son de la clase baja, y nosotros somos los más altos aquí, y el apóstol Pablo, por eso dice, nadie tenga un concepto, más alto de sí mismo, en Cristo somos uno, en Cristo se baja todo eso, y lo que está abajo, también tiene que subirse, amén, denme un aplauso a Cristo, y entonces, al apóstol Pablo, en esta exhortación, lo saca de una religiosidad, el pueblo de Israel, después de que Dios lo sometió a cautividad, por cuanto había, constantemente caía en idolatría, en apostasía, dejó la religión, dejó, dejó los dioses falsos, muchas veces, si ustedes ven el Antiguo Testamento, vemos como Israel, constantemente, adoraba a dioses falsos, y cuando Dios decidió castigarlo, hasta que entendiera, con la cautividad de Babilonia, y todos los imperios, Israel entendió, que solamente había un solo Dios, y dejó de adorar a los dioses, pero abrazó la religiosidad, y lo de Dios, lo convirtió en ritos y ceremonias, como hoy la iglesia también, a veces nosotros decimos, yo voy el domingo, y se convierte en un cristiano religioso, o un cristiano católico, que se pentecostal católico, porque solamente es de domingo, o cuando le quiere que le bauticen el niño, o cuando quiere que le den la bendición por los niños, no está mal, hágalo, pero no que sea un rito, para que me vaya bien, porque entonces presento las llaves de mi carro, nada más ese domingo, y ya después de ahí me desaparezco, y no vuelvo a entrar, vengo aquí a presentar a los niños, está bien, no estoy diciendo que está mal, pero comprometase, usted a vivir como sacerdote, y comprometase a enseñarle a esos niños también, entonces aquí abrazaron la religión también, y por eso el apóstol Pablo dice, os exhorto hermanos, cada uno de vosotros tiene una responsabilidad, y entonces él viene aquí diciendo, no se vuelvan, en este tiempo de la amos, no se vuelvan cristianos de domingo, o de nombre, porque en los capítulos 3 dice, tú que tienes el renombre de judío, y a veces dices, yo soy de la iglesia tal, yo soy del pastor tal, yo soy de tal concilio, yo soy de tal denominación, bueno, y asume responsabilidad, tanto si, y aunque tú estés haciendo el bien, aunque tú estés funcionando, si peca uno, todos pecamos, la vergüenza es de todos, asumimos responsabilidad de todos, si uno está enfermo, estoy enfermo, si uno está en necesidad, estoy en necesidad, asumimos responsabilidad, y entonces el apóstol Pablo dice aquí, porque está poniendo los dones aquí, que se pongan en práctica, que no se queden ahí guardados, porque se dará cuenta de eso, no para perdición, ya el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 al 11, explicó la salvación, está segura en Cristo, ahora está diciendo que te dio algo, y que tú tienes que ser responsable, de eso que Dios te dio, y entonces él entiende la gracia que le dio, y él le pone, explica con amplitud, y detalladamente del capítulo 1 al 11, cómo fue efectuada la salvación, y él dice en el capítulo 12, así que por las misericordias, o sea que primeramente la motivación, para yo ejercer, el don que Dios me dio, o estar en el ministerio, que Dios me llamó, tengo que entender primeramente, esos 11 capítulos, cómo se efectuó la salvación, porque no puedo estar sirviendo, y ministrarnos sin entender, lo que estoy hablando, hay gente que inmediatamente, hay iglesias donde lo ven, que tiene un talento, lo ponen a tocar, lo ponen a predicar, y la persona habla disparate, si no sabe lo que está diciendo, y empieza a decir, que si esto, que no, te vas al infierno, y no sabe lo que está diciendo, y entonces el apóstol Pablo dice, primeramente, ustedes se temen de entender, y para que entiendan, él escribe, detalladamente del capítulo 1, al capítulo 11, y entonces aquí, en el capítulo 12, hay una exhortación, una aplicación, de una vida práctica, de su fe, de la vida personal, individual, y colectiva, entonces volvemos, lo digo una y otra vez, porque a veces ya me pasa, cuando estoy sentado ahí, yo soy tardo en entender, entonces yo de la manera, que aprendo, es que, te acerque dijo, y vuelvo a regresarle, ahí al cassette, si no entiendo aquí, y estoy anotando, y si no voy a la casa, y digo, ¿por qué dijo? y vuelvo y regreso ahí, hasta que digo, oh, fue por esto, y fue por esto, entonces, como a mí me gusta, como la enseñanza de maestro, una y otra vez, hasta que, hace miles, o entendamos de que estamos hablando, por eso regreso, ¿ok? Entonces, en el 12, dice que es una exhortación, a cada individuo, dice, a cada uno de vosotros, individual, pero colectivo, cada uno de nosotros, tenemos una relación, individual con Dios, eso es verdad, cada uno, usted con Dios, tiene una relación, individual, y esa es la primera relación, que usted tiene que tener, antes de poner, porque aquí está hablando, de servir, de poner en acción, su don, y más, no solamente el don, más adelante, habla de más cosas, y está diciendo, entonces, primeramente, tu relación, que tú entiendes, lo que Dios hizo, y él está hablando, de que presente tu cuerpo, como un culto, vamos a ir un poco, más adelante en eso, pero estamos diciendo, que hay una responsabilidad, individual, y colectiva, con el cuerpo, que yo funciono, relaciono con Dios, pero que también, debo funcionar, dentro del cuerpo de Cristo, y es un ruego, porque de esos ruegos, es un ruego, del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, y es un ruego, hoy de la iglesia, también, a través de nosotros, los ministros, a cada uno de vosotros, para el cuerpo de Cristo, que cada uno, asuma responsabilidad, que no se quede por allá, el domingo, y como nos dice nuestro pastor, el domingo, le ponemos, para cambiar las llantas del carro, para arreglar los papeles, para hacer lo que sea, y sacrificamos lo de Dios, y no nos estamos dando cuenta, que estamos sacrificando lo de Dios, y no solamente el domingo, todos los días, decimos que Dios es el primero, y eso es verdad, como Jesús dijo, Jesús me dice Señor, y lo soy, pero no hacéis mi voluntad, decimos que tú eres el primero, pero lo primero que hacemos, en la mañana, es despertarnos con mi problema, con mi preocupación, no vamos a Dios, despertamos con que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, hay que pelear un tiempo con Dios, todos los días, todos nosotros tenemos, un montón de actividades, responsabilidades, y hay que asumirlas, pero hay que pelear, nuestro tiempo con Dios, yo peleo todo mi día, mi tiempo con Dios, yo digo, no dormí, no administrar, como dice mi pastor, no administrar bien la noche, me dormí tarde, entonces tengo que madrugar, y si no lo hice la mañana, cuando regrese la noche, pero así como comí, así como moví, así como Dios me dio el trabajo, como me dio la salud, entonces yo tengo una responsabilidad, de adorar a Dios, porque lo amo, porque entiendo lo que Dios hizo por mí, porque es por amor, y porque tengo una responsabilidad colectiva también, y entonces aquí el apóstol, es un ruego del Espíritu Santo, a través de él diciendo, Dios hizo todo por ti, ahora tú preséntate también, presenta tu cuerpo, presenta tu vida a Dios, y entonces el apóstol Pablo, explica, en el 12 en 1, vamos a leer, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, y está haciendo referencia, el que entiende primeramente, aquí es el judío, porque está hablando, que en el culto, que era sombra y figura, en el antiguo pacto, traían las ovejas, los toros, los animales, para poder sacrificarse, y poder expiar el pecado, ahora dice, ya Cristo logró eso, ahora, que te corresponde a ti, ya no vas a traer sacrificios, ahora un sacrificio vivo, y por qué vivo, porque tú y yo, estábamos muertos, en delitos y pecados, y en el capítulo 8, dice que hemos nacido del Espíritu, y ahora Dios está resucitado, dentro de los muertos, ahora como ya estás vivo, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, también dice, que la carne no puede ni quiere, porque estás muerto, porque no tienes el Espíritu de Cristo, y entonces, aunque tú quieras, la carne no te deja, y no puedes buscar a Dios, pero si ha nacido de nuevo, dice ahora presenta tu cuerpo, ahora dale un sacrificio vivo, porque ya estás vivo para Dios, amén, es agradable y perfecto, y está haciendo referencia, a los holocaustos del antiguo pacto, comparando a la hora, leímos la traducción viviente, dice, esta es nuestra verdadera adoración, la adoración verdadera, póngala otra vez, está diciendo que la vida práctica, acá enfrente por favor también, que la vida práctica, también se refleja, está en el versículo, a ver si, ahí está, por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho, a favor de ustedes, haciendo referencia, a lo que ha explicado, desde el capítulo 1 al 11, que sean un sacrificio vivo, y santo, no solamente vivo, y santo, podemos detenernos, en cada palabra, la clase de sacrificio, que a Él le agrada, ahora ese es el sacrificio, que a Él le agrada, esa es la verdadera, forma de adorarlo, y entonces, desde el capítulo 12, hasta el capítulo 16, Él dice, esta es la verdadera, forma de adorarlo, cada aspecto de tu vida, dice, es una adoración, para Dios, un aspecto es, aquí el cántico, como nuestro pastor, nos lo está enseñando, exaltar al Señor, con cantos, con salmos, con himnos espirituales, pero nuestra vida diaria, nuestra relación, el apóstol Pablo, aquí habla en el capítulo 13, también de someterse, a las autoridades, habla de respetar, a los padres, de como esposos, como esposas, con hijos, con padres, como usted, como una persona civil, dice, usted está adorando a Dios, no solamente ahí, con el canto, está adorando usted, con su cuerpo, un sacrificio vivo, y Él está dando aquí, unas indicaciones prácticas, para que nosotros, podamos ahora decir, bueno, ya Dios hizo algo, ahora yo no lo voy a hacer, por mi fuerza, lo va a hacer, el Espíritu Santo en mí, viviendo en el Espíritu, y aquí, Él también se dedica, a escribir detalladamente, las cosas prácticas, que nos corresponde, a cada uno, Él pone, por ejemplo, en el 12, 3, hasta el, hasta el 5, hasta el 8, habla de lo que, de lo que es en la iglesia, y de ahí en adelante, habla, el amor se hace en fingimiento, amados unos a los otros, el 11, lo que requiere de diligencia, gozosos de la esperanza, compartiendo con los santos, y habla ahí, de vas a tener pruebas, estimulaciones, constantes en la oración, Él está diciendo, que hay que hacer, en nuestra vida práctica, que es lo que nosotros, a veces nos quedamos ahí, bueno, ya fui, yo adoré a Dios, ya leí la Biblia, pero no lo pongo, en práctica, y el apóstol Pablo, se detiene aquí, para decir, lo que es la práctica, ahora, y Él no está poniendo, algo que Él no vivía, está diciendo, algo que Él mismo, está viviendo, si nosotros leemos, las cartas, que el Señor, le permitió escribir, expone su vida, como Él, en hambres, en ayunos, en naufragios, en desvelos, quien enferma, yo no enfermo, quien es agraviado, yo no me indigno, o sea, le pesaba, lo que le pasaba, a cada uno de vosotros, y que será, de cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros, podemos saber, me pesa, que el hermano, está enfermo, me pesa, que no tiene trabajo, me pesa, me importa, yo fui a la iglesia, ese hermano, se lo merece, yo le pido a Dios, y en mi oración, por mí, por nosotros, ministros, decir Señor, yo quiero llegar, a ese sentir, que le diste, al apóstol Pablo, quien enferma, yo no enfermo, quien no es agraviado, yo no me indigno, quien no es atribulado, yo no me siento, igual que Él, porque entendía, lo que es el cuerpo, de Cristo, algo práctico, algo que está viviéndose, la gracia, que se le derramó a Él, dice, no fue en vano, o sea, no fue, Dios me salvó, entonces yo me vuelvo loco, por allá, Dios me dio mi bendición, lo demás, que se lo lleve el mundo, y los del hermano, ah, de los hermanos, porque no ponen atención, no, dicen, no, yo me meto con ellos, también ahí, en el capítulo 9, si no mal estoy, dice, quisiera yo ser anatema, hablando de su nación, dice, quisiera yo mismo, si por mí, que Dios salvara por mí, a la nación, dice, que yo fuera un maldito, también, que si yo pudiera dar mi vida, por Israel, tengo un celo, por Israel, dice, si yo pudiera dar mi vida, que Dios me quita a mí, la salvación, y que salga de todo un pueblo, pensaríamos de la misma manera, que yo pierda mi salvación, por salvar a mi nación, entonces, el apóstol Pablo, está haciendo algo práctico, y eso es lo que el Señor, nos dijo este año, poner toda diligencia, reparar las gritas, y aquí hay una lista, que el apóstol Pablo hace, diciendo, cada uno tiene una responsabilidad, y él se la explica, y a cada uno, pero es necesario, que para nosotros, poder desarrollar, cada una de estas cosas, entendamos, primeramente, el proceso, de la salvación, es importante, que cada persona, que acepta a Cristo, y de los que estamos aquí, que ya tenemos tiempo, tengamos claridad, en cada aspecto de la fe, en cada aspecto de la salvación, y principalmente, nosotros los que predicamos, y enseñamos, porque se hacen tantas locuras, y tantas barbaridades, desde los púlpitos, y la gente que está ahí, lo recibe, porque no, no conoce las escrituras, y nosotros se las compramos, por eso decimos, mande tanto, o haga tanto, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer el otro, y nosotros nos dejamos arrastrar, por el error, y se sale, hay doctrinas también, con pastores, de lado religioso, que te condenan, te mandan al infierno, y ya el apóstol Pablo, está aquí hablando, de seguridad, de salvación, el apóstol Pablo, dice aquí, da a entender, todos los logros de Cristo, primeramente, en el capítulo 1, y el capítulo 2, hace mirar, que desde Adán, y también en el capítulo 5, hace mirar, que desde Adán, Adán y Eva, se revelaron, desde que existe la humanidad, desde que Dios creó al hombre, el hombre siempre, le ha pagado mal a Dios, son pocos, los hombres piadosos, que yo no sé, si me puedo contar en ellos, solo Dios lo sabe, que le han, que han sido fieles a Dios, pero todos en general, desde Adán, Eva, dice, trasgredieron tal cual, pero tal cual, pero tal, pero como Adán y Eva, tal cual, trasgredieron mi pacto, el pueblo de Israel, constantemente, constantemente, se desviaba, la iglesia, constantemente, se desvía, y nosotros, individualmente, constantemente, estamos entre dos pensamientos, estamos, poniendo a Dios, en una balanza, si voy, no voy, si funciona, no funciona, si sirvo, no sirvo, si me levanto, no me levanto, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, voy al trabajo, voy a la iglesia, ponemos a Dios, constantemente, en una balanza, y entonces, él aquí empieza a explicar, y él dice, primeramente, dice, el mundo está perdido, completamente, desde Adán, capítulo 1, dice, que conociendo, su eterno poder, y deidad, dice, todos se han revelado, contra Dios, haciendo culto, a las criaturas, dándole culto, al sol, a la luna, haciéndose el hombre, imágenes, ofendiendo, al Dios Santo, es como si, usted y yo, estamos hechos, a la imagen de Dios, a la imagen de Dios, nos crezamos, un reflejo, de su amor, de su santidad, de su perfección, y por el pecado, fuimos nublados, pero si a usted, yo lo comparo, con una cucaracha, como se sentiría, es lo mismo, que Dios siente, cuando lo comparan, no es porque Dios, tenga un problema, de autoestima, él sabe quien es, por eso se ofende, cuando lo comparan, con una estatua, esa es la, la exhortación, de los profetas, en Isaías, cuando dice, a que compararéis, al Santo de Israel, o me compararéis, a una, de barro, de bronce, que se quiebra, dice, no soy el santo, que creó los cielos, y que las, y que las naciones, son como las gotas, del cubo del agua, dice, no soy yo el Dios, que sostiene, todas las creaciones, y me comparas, con esa cosa, es estar pervertido, de la mente, estar nublado, y el apóstol Pablo, está diciendo aquí, los gentiles, completamente, estaban perdidos, estaban hundidos, en el pecado, tú, como tú y yo, estábamos antes, y los judíos, capítulo 2 dice, los judíos, que tenían la ley, que tenían la gloria, que tenían la promesa, los pactos, que tenían todo para lograrlo, dice, también, porque les hace una exhortación, dice, tú que dices ser judío, que no robas y robas, que no adulteras y adulteras, y entonces dice, y encierra todo, y dice, entonces, todos, están destituidos, de la gloria de Dios, todos estábamos perdidos, está hablando, de las misericordias, está exponiendo, para que nosotros, entendamos, cuál es la exhortación, dice, no había manera, de ti para salvarte, si eras judío, estabas perdido, porque aunque quisieras obedecerla, el pecado estaba en ti, y no podías obedecer, y cumplir perfectamente la ley, con uno que transgrederas, te llevabas toda también, y dice, y el gentil, no conocía, estaba entregado al pecado, de todas formas, estabas perdido, estábamos perdidos, en otros pecados, y entonces, el apóstol Pablo, empieza a exponer, desde el capítulo 3, diciendo, pero Dios, qué rico, en misericordia, envío a Jesucristo, para que seas salvo, y por su sangre, hemos sido redrimidos, y está diciendo, las misericordias, que Dios hizo, estabas hundido, en el pecado, Romanos capítulo 5, 6, dice, condenación eterna, maldición, ira, juicio, horrenda expectación, para ti, para el judío, y para el griego, dice, y estabas perdido, muerto, de donde Dios, te sacó a ti, y a mí, y dice, para que no seas ligero, ahora, para que no le pagues, así ahora, y le des la vuelta, y le des la espalda, y te hagas el loco, si Dios te salvó, y te dio un ministerio, y te dio una oportunidad, no le demos la espalda a Dios, ese es el celo, del Espíritu Santo, por eso dice aquí, su motivación, no es para yo brillar, no es para que cada uno, busque lo suyo, su motivación es, por lo que Cristo, hizo en mí, yo estaba muerto, estaba hundido, no había oportunidad, para mí, ya yo estaba lejos de Dios, destituido de la gloria de Dios, alejado de Dios, y Dios envió a su hijo, y ahí el apóstol Pablo, empieza a escribir detalladamente, y dice, estabas destituido, había maldición, horrenda expectación, de un Dios vivo, horrenda cosa, se caer en Dios vivo, dice, no, no en manos del diablo, dice, dice el libro de Hebreos, no dice que del diablo hermano, dice, del Dios vivo, de aquel que no acepta a Cristo, le verá el rostro un día, y lo más terrible será, cuando diga, el Señor cierra la puerta, como en los tiempos de Noidea, apartado de mí, maldito, no te conozco, exhibido, ausente de la presencia de Dios, y Dios dice, el apóstol Pablo dice, Dios envió a Jesucristo, y te reconcilió, justificados pues, para con Dios, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, ya Dios te reconcilió, estabas alejado completamente, no tenías oportunidad, y Dios te trajo, y Dios te dio perdón, y Dios te salvó, y te dio una capacidad, y el apóstol Pablo aquí en su actuación, dice, entonces no le dé la espalda ahora, entonces no te hagas el loco, entonces tienes una responsabilidad, y ahí entonces el apóstol Pablo está explicando, voy a ver si, en Romanos capítulo 5, dice, estaba, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea que, paz es que, reconciliación, o sea que estabas en enemistad completamente, Dios era tu enemigo, tener enemigos, ¿sabes lo que es tener, tener de enemigo a Dios? Porque la ira de Dios, se revela contra toda impiedad, de los hombres, que se revelan contra el conocimiento, de Dios, contra toda impiedad, y nosotros solamente a veces calificamos, bueno el que mató, el que robó, pero también dice, el que envidia, el que divide, el que separa, el que murmura, nosotros minimizamos, el pecado, el pecado es pecado, solamente que uno tiene, más impacto que el otro, y hace más daño que otro, y se ve más que otro, pero al final le cuentas el mismo pecado, y no había paz para contigo, todo lo contrario, había ira y horrenda expectación, de un día de muerte, de perdición para ti, y entonces él empieza a explicar, pero que el capítulo, en Romanos 5, 5, y la esperanza no es vergüenza, porque el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros, Dios derramó su amor, también en tu corazón, te ha dado fe y esperanza, que no son de esta tierra, todo lo que la iglesia tiene, por eso el apóstol Pablo dice a mí, por la gracia que me es dada, siendo lo que tengo como iglesia, como cuerpo de Cristo individual, lo tengo que transferir al cuerpo, y el cuerpo me tiene que transferir a mí también, porque él está diciendo, yo quiero ir a ver a la iglesia de Roma, y quiero también trabajar con ustedes, para yo también ser consolado, y también recibir de lo que Dios les ha dado a ustedes, no hay como que el pastor no recibe de la iglesia, o que la iglesia no recibe del pastor, muchas veces yo solamente de Dios, es un cuerpo, y necesitamos de todos, yo he recibido de cada uno de vosotros, un abrazo, hasta que usted me dé un simple dulce, yo lo recibo, lo que usted me dé, yo recibo, y doy gloria a Dios por eso, cada uno, lo que me ha ayudado en este proceso, en este tiempo, al estar aquí, sus oraciones, su abrazo, su saludo, estoy recibiendo algo de ustedes, aun si a alguien me rechazo, no le caigo, estoy recibiendo también, estoy recibiendo también, que debo amar a mi enemigo, no le podemos caer bien a todos, pero estamos en la audición del apóstol Pablo, dice que nadie podía morir por ti, dice que nadie, por más bueno que tú fueras, nadie podía dar su vida por ti, como la dio Cristo, estabas completamente perdido, y ahora Dios, dice envió a su hijo, y dio su vida por ti, y yo digo Dios mío, no habré mantenimiento, para entender eso, no lo hemos entendido, como debemos entenderlo, por eso el apóstol Pablo, dice yo oro, para que se abran los ojos, para que entendamos la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, de su amor, que excede a todo conocimiento, tú y yo a veces cometemos un error, y ya nos damos la espalda, entre nosotros, entre papá, hijo, entre esposo, entre esposo, entre hermanos, entre hermanos, entre vecinos, ya con eso yo no me junto, pero Dios, que tú y yo, estamos muertos, que olíamos a peste, porque dice que somos inmundos, decidió el santo de Israel, bajar a la tierra, y dar su vida por ti, tomar nuestra indominia, nuestra vergüenza, y ahora dice, darte, y derramar su amor, y derramar fe, y derramar esperanza, y derramar gozo sobre ti, y darte el espíritu de adopción, que le puedes decir a Dios, Abba Padre, no tocamos a Dios, con nuestro espíritu, mientras estábamos cantando la alabanza, estábamos cantando la alabanza, al Padre, cuando lo empecé yo a cantar, se toqué a Dios con mi espíritu, porque a Dios se le ve en espíritu, y eso no es humano, eso no es barato, eso es celestial, hermanos participantes, del llamamiento celestial, y por eso dice el apóstol Pablo, hay una exhortación, tienes una responsabilidad individual, y colectiva, y dice en el capítulo 5, 12, dice que Adán, introdujo el pecado y la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, nadie puede pelear con la muerte, tú puedes tener, puedes estudiar, llegar a una capacidad, de lo que sea, en la vida natural, pero al final le cuentas con la muerte, nadie puede pelear, y Cristo peleó por ti, jamás ibas a poder, ir al infierno, vencer la muerte, salir de la tierra, traspasar los cielos, resucitar, y venir otra vez nuevamente, y eso es lo que el apóstol Pablo, explica aquí, dice, todo lo que Dios ha hecho por ti, no lo tengas en poco, la gracia no debe ser en vano, para cada uno de vosotros, si Dios me llamó a algo, dice ahora un sacrificio vivo, paga el precio ahora también, el precio de negarte a ti mismo, el precio donde dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2, no se conforman a este siglo, este siglo allá afuera, nadie quiere reglas, ahora mismo las naciones están, cada uno está rompiendo reglas, para que cada uno haga lo que bien le parece, para que cada uno si quiere abortar, si quiere matar, si quiere acostarse con un niño, con una niña, si quiere hacer y destruir, allá afuera no hay reglas, y por eso el apóstol Pablo dice, sé lo que el espíritu de allá afuera, sé que lo que se mueve en el espíritu de allá afuera, pero ustedes no, ustedes fueron llamados al reino de Dios, por ustedes Dios hizo una obra grande y poderosa, y tienen que llevarla afuera, y tienen que ser testimonio con su vida, y dice había pecado y muerte, y no podía salir de tu pecado tú mismo, ahora Dios te ha dado una nueva naturaleza, ha hecho venir el espíritu que dice, va padre, te ha dado un nacimiento, para pelear con esas batallas que tienes, y darte la victoria, Romanos capítulo 8 dice, la ley del espíritu de vida en Cristo, me da la victoria, sobre todas mis debilidades, y hay que ir entendiendo poco a poco a cada eso, para entonces llegar ahí en la exhortación, y decir oh Dios ha hecho todo eso por mí, ahora tengo la capacidad, para poder servirle a mi Dios, por eso Dios hizo sacrificio vivo, antes estaba muerto, antes estaba incapacitado, ahora estoy vivo para Dios, ahora tengo capacidad para Dios, ahora Dios me ha dado un don, y de ese don me demanda, o dones que Dios te da, de eso te demanda, no te está demandando algo, que no te ha dado, es como cuando Dios le pidió a Israel, cuando salieron de Egipto, le dice ahora, dile al pueblo que me traiga carneros, pieles, que me traiga oro, y a poco, y si Dios se lo pide, cuando Dios creó el mundo, puso en la tierra, no salió, no decía, Moisés bueno señores, que aquí no hay oro en la tierra, porque aquí era ya Plutón, Neptuno, y que no tenemos a nave, no estás pidiendo algo imposible, si no, no yo ya lo puse en la tierra, ya salieron con eso de Egipto, ahora pídeselos, lo está en tu mano, cerca de ti está la salvación, si creyentes en tu corazón, no digas, Cristo está muy arriba, está muy abajo, para traerlo, ahora está en tu corazón, la palabra de fe, que está en tu espíritu, el don que Dios te ha dado, ahora hay que renovar la mente, por medio de la transformación, metamorfosis, algo continuo, que tiene que ver en nosotros, algo continuo, continuamente tenemos que estar transformados, con la palabra, y viendo que Dios dice, que Dios pide de mí ahora, en mi vida práctica, en cada aspecto de mi vida, no solamente es en la iglesia, es en cada aspecto de mi vida, tengo que representar a Dios, y es un proceso continuo en mi mente, pero a que le das tu mente, a que le damos la mente, a las noticias, al desaliento, a lo que está pasando afuera, yo no siento que no estés enterado, tenemos que estar enterados, de lo que pasa, pero no nos debemos dejar arrastrar por eso, nuestro Dios está con nosotros, en Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo 34, dice, quien es el que condenará, si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, habla que tienes una resurrección, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti, tienes a uno arriba, delante del trono, intercediendo por ti día y noche, hay uno que está intercediendo por mí día y noche, diciendo, Padre, perdónalo, levántalo, todos los días yo le fallo en algo a Dios, porque dice, es un proceso continuo, en cada aspecto, y cada día tengo que examinarme, revisar, señores, en esto fallé, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ilumine, y cada vez que voy a descansar a mi lecho, a mi cama, como cada uno de ustedes lo debe de hacer, porque el Espíritu Santo lo produce, y se lo pone, uno tiene que decir, Señor, yo sé que lo hice, no lo hice bien, aunque no haya sido algo pecaminoso, simplemente la motivación, la intención, por ejemplo, cada uno de nosotros trabajamos, todos tenemos un trabajo, una ocupación, ahora, ¿por qué usted lo hizo? Dice el apóstol Pablo, no para agradar a los hombres, ni por competencia, usted lo hizo porque dice, trabaja para Dios, porque Dios recompensará, y entonces cuando va uno a la casa, dice, realmente trabajé para ti, o porque estaba el jefe, lo hice mejor, o porque ese cliente me iba a dar más propina, o porque ese me iba a pagar más, o para que no me corran, o para que hable bien de mí, y aunque no sea algo pecaminoso en sí, a la apariencia de los hombres, la motivación, o sea que, y cada uno, por eso dice, debe haber una transformación constante, por lo que Dios hizo, y lo que está explicando, desde el capítulo 1 hasta el 11, por las misericordias, hay gente que solamente, yo sí le doy gracias a Dios todos los días, está bien, quédate con tu acción de gracias, nada más de boca, no está mal, pero dice, hay una actitud, que está escrita ahí, que no puedes ignorar, el apóstol Pablo está poniendo cosas específicas, para ti, para mí, que no son inalcanzables, que son alcanzables, cuando entendemos lo que Dios ha hecho, cómo nos ha capacitado, y que hay que renovar el entendimiento, para que eso sea posible, para ti, para mí, y entonces dice, Cristo está, Dios pelea por ti, Cristo está a la diestra del Padre, si hizo ya todo eso, si se entregó por ti, ahora en cada situación, que tú enfrentes, Él va a estar contigo, te está asegurando, que vas a tener hambre, tribulación, no está diciendo, que no vamos a tener, vas a tener, está diciendo, vas a tenerlo, está seguro, tú ya en Cristo, tu vida está segura, en Cristo, amén, dice Romanos, capítulo 8, 35, quien nos separara, del amor de Cristo, tribulación, y muchas veces, ay, que tribulación, te pasa hermano, ya no quiero seguir, ya no voy a la iglesia, dice ahí, que vamos a tener, el mundo tendrá esa aflicción, confiar, yo he vencido, y si en un momento, nos debilitamos, me pasa a mí, le pasa a usted, Elías era un hombre sujeto, a pasiones como las nuestras, un día estaba bajando, fuego del cielo, otro día estaba, oyendo de Jezabel, no pasa cada uno, pero debemos ir, pero que Dios ha hecho por mí, pero que Dios dice de eso, si caigo y me levanta, poderoso es Dios, dice Romanos 14, poderoso es Dios, para levantar al siervo, que está caído, así que poderoso es Dios, para levantarte, si estás caído, créele a Dios, poderoso es Dios, para levantarte, si estás caído, no digas, es grande mi debilidad, es grande mi debilidad, pero es más grande mi Dios, si nuestro corazón, no se engaña, mayor es Dios que nosotros, y dice ahí, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti, somos muertos, todo el tiempo, somos cortados, como ovejas de bandadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores, por eso el apóstol Pablo dice, Dios les ha dado todo, para lograrlo, ahora no pongan pretextos, ay hermano, que usted no sabe, por eso yo no voy, por eso yo no sirvo, fortalece en Dios, en el poder de su fuerza, David tenía enemigos grandes, tenía, dice, se juntaban como la arena del mar, grandes los enemigos, grandes las situaciones, sin embargo, decía, una cosa yo sé, esos enemigos son grandes, tienen carros, tienen ejércitos, pero una cosa yo sé, que cuando invoco, el nombre de Jehová, de los ejércitos, cuando invoco, el nombre de mi Dios, le robaron las mujeres, le robaron los niños, y fue, dice, fue fortalecer en Jehová, y consultó, por el orin, y el tú mismo, y dice, ahora es Cristo, la diestra del Padre, y el Espíritu Santo en ti, y se fortaleció en Dios, y dijo, ¿a qué haré Señor? y ahí es donde el apóstol Pablo, está diciendo, todo lo que Dios, está haciendo, y ha hecho por ti, si Dios te ha dado todo, el ruego, el ruego del Espíritu, entonces, no se hagan los locos, vayan y funcionen, como es debido, con la motivación correcta, y está hablando también, y está explicando, que Israel también, tenía todo para lograrlo, y que no, y que iba, dice, tenía todo para lograrlo, pero iba por una, por una, por una justicia propia, y no lo alcanzó, y tú y yo, que no sabíamos nada de eso, Dios se nos apareció, también a nosotros, como predicaba, nuestro pastor Patricio, el día jueves, ese Dios, que se le apareció a Abraham, ese Dios, es el mismo, que se te ha aparecido, a ti y a mi amado, siervo del Dios Altísimo, le dijo Melquisedec, estas palabras, son para ti, para mí también, con nuestras debilidades, pero Dios está contigo, y dice Israel, corría, 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 no lo alcanzó, y tú y yo, que andábamos por allá, perdido Dios, te alcanzó, te libertó, te llamó, te ha llegado de dones, y capacidades, ¿por qué te le niegas a tu Dios? Recuerde que la Biblia, muestra que, la relación entre Cristo, y la iglesia, es como un matrimonio, ¿cómo se siente un matrimonio, cuando a la esposa, al esposo se le niega? ¿Cómo se siente Dios, cuando nos llama, nos exhorta, nos apela, nos colma de bondades, y lo rechazamos? Quédate con tu baquete, yo tengo el mío por allá, ¿cómo se siente a nuestro Dios? Le duele en su corazón, le duele en su corazón, que te concentras más, en tus situaciones, que en su propósito de él, a veces nos atoramos, ahí, yo tengo esto, tengo el otro, a todos nos pasa, estoy diciendo algo, que no, que soy ignorante, porque soy humano, y nada, me es humano, me es ajeno, dijo un hombre, yo digo lo mismo, me pasa lo mismo, pero digo Dios lo ha hecho, tengo que creer, tengo que fortalecerme en él, no puedo irme para atrás, yo pienso lo mismo, como decía el pastor Patricio, el jueves, que dice, porque pongan a otro, a predicar, que cuando uno lo llama, uno tiembla, por la responsabilidad, que uno tiene, de lo que va a decir, porque lo que uno puede decir, te puede aplastar, o te puede levantar, te puede llevar al cielo, te puede llevar al infierno, aunque esté salvo, no estoy diciendo, que vas a perder la salvación, pero estoy diciendo, que lo que dice uno, trasciende en tu vida, y estando uno aquí, uno no es fácil, pero digo, si Dios me dio una gracia, tengo que esforzarme, en esa gracia, si así, en cada uno de vosotros, si Dios te dio algo, en lo que haya, te haya dado, no lo tomes el mínimo, para mí yo digo, bueno, eso es algo, aparentemente sencillo, porque digo, yo veo, cuando me toca predicar, digo, bueno, a mí me toca poner, solo la cereza al pastel, ya otros trabajaron, por ahí en las cámaras, en traducción, yo respeto a cada uno de vosotros, a mi pastor Marco, lo amo, el hombre trabaja incansablemente, en el ministerio, llamada por aquí, llamada por allá, problemas por aquí, problemas por allá, los que administran, los que están en la intercesión, una oración por allá, una situación por acá, y cada uno de los que limpian, yo respeto a cada uno de vosotros, digo, para que esto sea posible, por eso que está predicando, pues si yo gané las almas, o yo prediqué mejor, no, cada uno de vosotros contribuyó, si uno de vosotros no funciona este día, no se puede, el que le toca abrir el templo, el que pone, está ahora en las cámaras, el que está limpiando, el que sirve allá, el que está administrando a los niños ahora, somos parte de un cuerpo, y ahí dice el apóstol Pablo, el que visita a los enfermos, el que evangeliza, yo he escuchado a veces de gente, es que yo fui porque nadie ha ido, solamente yo he ido aquí, no, tú eres parte del cuerpo, cuando yo me presento a un lugar, porque alguien me llama, o Dios le pone, digo, estoy aquí representando a mí, primeramente al Señor, y estoy representando a mi pastor, y al cuerpo de Cristo, para que tú no individualices, y diga, solo el hermano me ayudó, o diga, solo el hermana me ayudó, o solamente yo fui a visitar, no, si tú fuiste, fui todo el cuerpo de Cristo, porque para eso Dios, te dio la capacidad, si alguien está incapacitado, y tú vienes, aquí estoy representando a mi hermano también, tenemos que renovar el entendimiento, y somos parte de un cuerpo, y aprecio lo que cada uno de ustedes hace, no se lo expreso tal vez directamente a cada uno, pero aprecio, aprecio que cada uno de vosotros sirva, pero hay unos que dice el apóstol Pablo aquí, dice que no están haciéndolo, mientras oraba, el Señor le decía, Señor, y quiero continuar con los mensajes del matrimonio, no están ahí y sigan orando, todavía falta una parte, pero decía, bueno, yo me someto a lo que tú quieras decir, lo más difícil, como dice mi pastor, para el predicador, es saber cuál es la palabra, y una vez que tienen la palabra, la aplicación, la enseñanza, aunque uno obtiene algún entendimiento, para poderla trazar bien, y el apóstol Pablo habla, dice que en el capítulo 9, habla de la acción de Israel, dice, no es del que corre, del que quiere, del que tiene misericordia, de ti y de mí ha tenido Dios misericordia, y entonces está hablando, cuando llega ya, al capítulo 12, está ahí diciendo entonces, que si Dios te ha llamado, entonces dice ahí, sigamos otra vez en Romanos capítulo 12, versículo 1, pongan otra vez aquí por favor, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, ya explicamos, que a pesar del rechazo constante del ser humano, de Adán y de Eva, de Israel, de cada individuo, de cada persona, a un Dios que hemos ofendido, Dios mostró su amor, a la humanidad caída, porque Dios es perfectamente justo, y nos perdona por su gracia, y esas misericordias, tiene que haber un resultado en nosotros, está diciendo, lo que produce entonces, todo lo que Dios hizo en ti, debe haber una reacción, una acción, poner en acción eso entonces, una fe práctica, dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, se está diciendo, si tú entiendes entonces, todo lo que Dios hizo por ti, entonces dale ahora un culto, y aunque está haciendo referencia, a los cultos que se hacían en el antiguo pacto, te dice ahora tú, con tu vida, tu vida es un culto también, no esperes, hay un culto como cuerpo, y hay un culto individual, que le damos a Dios, déjame ver ahora donde, y cada día, y eso tiene que ser, cada día, cada día, cada día, no solamente es cuando nosotros, vengamos a la iglesia, cada día nosotros, le debemos dar un culto a Dios, y no solamente, en lo que es, la adoración, y la palabra, ahí somos capacitados, ahí somos instruidos, ahí somos dirigidos, ahora cuando salimos, a nuestra actividad, ya Dios nos dijo, cómo se debe hacer, y ese es el culto, que le damos individual, y cuando venimos aquí, como cuerpo, traemos todo lo que hemos hecho, la semana, como nos ha dicho nuestro pastor, y juntos, le damos una ofrenda a Dios, y Dios es agradado, una vez más, vuelvo a repetir, que estas son nuestras, responsabilidades individuales, y personales, y colectivas con el cuerpo, para no evadir responsabilidad, hay quienes, hay quienes, evaden la responsabilidad, y hay también, se me mostraba, que también hay, hay quienes evaden su responsabilidad, algunos lo hacen, lo hacen por vanagloria, otros porque no saben su don, ¿sabes cuál es tu don? Debes saber cuál es tu don, o sea, porque si alguien no está funcionando, es porque no sabe su don tampoco, pero debes conocer tu don, ¿cómo lo conozco? Bueno, es sencillo, debes buscar, en oración, mostrarle a Dios, que te revele, y también mostrarte, hacia donde se inclina más, el Espíritu, hacia donde más te inclina, bueno, por los perdidos, bueno, por la oración, bueno, por la predicación, bueno, por la adoración, bueno, tengo carga por los viejitos, tengo carga por los niños, entonces, ahí tú, el Espíritu Santo te muestra, y entonces, en eso tienes que ser diligente, y entonces, en eso, y tienes que estar, y hay quienes no lo hacen, también el Señor me mostró eso, hay quienes no lo hacen, no porque no lo sepa, o porque no saben lo que Dios ha hecho, fíjense cómo Dios me fue llevando, primeramente, del capítulo 1 al 11, hay unos que sí saben todo eso, hay otros que saben el don, que Dios le dio, lo saben, saben que lo pueden ministrar, y hay otros que no lo hacen, porque han sido dañados en el ministerio, y tienen que ser restaurados, porque han sido fracturados, ofendidos, rechazados, pero ese no es ningún pretexto, yo recuerdo cuando estaba, en la primera iglesia, donde Dios me llamó, no me salí por rebelión, sino porque Dios me dijo, que esos eran mis primeros pasos, y después me trajo aquí, y yo, en el ministerio de jóvenes, sufrimos, que era líder de jóvenes, pues, terminó con la novia, bueno, durmió con la novia, antes de casarse, y eso entre los jóvenes, fue, fue difícil, asimilarlo, porque decían, si, si él cayó, y nos demanda santidad, nos está diciendo, ya cayó, ya, nosotros también vamos a hacer lo mismo, y se desanimaron muchos, y Dios me llevó a mí, como, como, a llorar, como David, cuando él me habló a mí, me dijo eso, yo me quebranté, lloré, y no fue para desanimarme, ni para decir, ya, para que yo sirvo, si esto no vale la pena, si Miquel es mi líder, no está representando, entonces yo me voy, no, todo lo contrario, Dios me llevó a mí, como a David, cuando David, se entera, que muere Saúl, segunda de Samuel, capítulo uno, cuando se entera, que muere Saúl, dice, como han caído, los valientes, y llora, y ascende, y era su enemigo, y lo quería matar, y como le llamaba, ese hijo de la perdida, y como hasta con su hijo, se enojaba, dice, estás de parte de él, y sin embargo, David llora, y no se desanima, llora por él, y entonces Dios me muestra, que hay gente que no sirve, está sirviendo, porque ha sido dañada, o le ha dado mal testimonio, pero ese no es ningún pretexto, mis amados, y otros porque no quieren, esto estoy escribiendo, estoy leyendo lo que Dios me dictó, no quiero que pase por alto, otros no quieren, porque no le quieren dar cuenta a nadie, otros porque no se quieren someter a nadie, como dice nuestro pastor, hay quienes no se someten, ni al diablo, eso ya es el colmo, hay gente que no se quiere someter, la Biblia dice, no nos sometamos a la carne, al pecado, al mundo, a los preceptos, humanos, pero Dios, por sus cabezas, en la iglesia, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, y en cada ministerio, un líder, y hay quienes no quieren, porque no se sujeten, dicen, no, yo soy libre, nos dice que estamos sujetos, los unos a los otros, al cuerpo, nadie, 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 que Dios ha llamado, a cualquier casa ministerial, porque nos están viendo en las naciones, nadie, debe andar suelto por ahí, nadie, cada uno tiene que identificar su don, y conforme a ese don que Dios le da, ir a ese ministerio, si por ejemplo, de la intercesión, voy al líder de intercesión, yo siento que soy amado para eso, y me debo someter a esa cabeza que está ahí, en cualquier área, te pongo un ejemplo, y someterme a ese líder, y darle cuentas, de lo que estoy haciendo, si no vine, porque no vine, si no puedo, porque no puedo, o sea, no como que, no, a mí nadie me gobierna, yo solamente con Dios, y hay quienes no sirven, porque no se quieren someter a nadie, y aquí el apóstol Pablo, por eso está haciendo la exhortación, por las misericordias, que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho, por amor a Dios, sométete, no traigas división, en el cuerpo de Cristo, hoy en día, como está, estamos como iglesia, en el mundo entero, denominaciones hay, por contar, pentecostales, metodistas, luteranos, menonistas, adventistas, y del otro día, del otro día, de aquel día, y de testigo, de no sé qué, y el cuerpo de Cristo, y cada uno se siente, yo soy de tal concilio, yo soy de tal, somos de Cristo, aunque pertenecemos a una congregación, aunque pertenecemos a un cuerpo local, mis amados, no hay que yo soy de solo esto, solo aquello, somos ese que está allá, como nos ha explicado, ese es mi hermano, y así cuando oramos, cuando oramos, no oremos individualmente, aunque hay una oración individual, no estoy diciendo que no, oramos Señor, y yo representándote, en este que no tiene trabajo, representamos a todos, los que no tienen trabajo, representando, en este que está enfermo, representamos a todos, los que estamos enfermos, y tenemos que tener, una comprensión iluminada, del Espíritu, pero para eso es necesario, dice el apóstol Pablo, no se conforma en este siglo, allá afuera, como dijimos hace rato, allá afuera, nadie quiere tener leyes, todo el mundo quiere hacer, lo que bien le parece, por eso dice el apóstol Pablo, ustedes como iglesia, no pueden pensar lo mismo, ustedes como iglesia, fueron rescatados, de esa manera de vivir, ahora ustedes están sujetos, a un líder, a un ministerio, no pueden ver, cada uno suelto por ahí, yo no le doy cuenta a nadie, nadie sabe si vine, no vine, o no le interesa, no le interesa, porque no te envuelves, hay gente que no sabía, nunca lo sabía, ni que existía ese hermano, porque se sale, y se va luego luego, tenemos una responsabilidad, como el cuerpo, estamos aquí, no salgamos corriendo, que es la oportunidad, para relacionarnos, con cada uno, dice el apóstol Pablo, dice eso, no había visto, la iglesia de Roma, tengo deseo de verlos, esos hermanos, que Dios redimió, quiero conocer ese, quiero trabajar con ellos, y el pensamiento nuestro, que es todavía de este siglo, es, yo lo que menos quiero, es con ese hermano, y por un momento, cuando nosotros vamos comenzando, puede ser válido, el pensamiento, porque no hemos sido renovados, pero conforme, vamos siendo renovados, y transformados, hoy que mal estaba, yo también pasé así, por lo mismo, no dicen que no, pasé, pensé igual, pero conforme, uno va siendo renovado, el entendimiento, dice, yo no puedo pensar de igual, después de tantos años, tengo que haber crecido, tengo que haber madurado, tengo que haber, sometido esas debilidades, al Espíritu Santo, y hay unas con las, que estamos luchando todavía, pero están sometidos, al Espíritu, dice el versículo 3, digo pues, por la gracia, que me es dada, cada cual, que esté entre vosotros, que no tenga, más alto concepto, decide el que debe tener, sino que piense, de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno, porque de la manera, que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, somos, un cuerpo en Cristo, mira que está a su lado, y le eres parte de mi cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, necesito tu don, necesito tu oración, necesito tu intercesión, necesito tu saludo, necesito tu compañerismo, yo doy gracias a Dios, son más los que oran por mí, que los que lloran por ustedes, si porque a veces me dicen, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, yo digo wow, son más los que oran por mí, a veces me dicen, hermano le encargo la oración, y inmediatamente le digo, señor antes de que se me olvide, y yo digo, son más los que oran por mí, que los que lloran por ustedes, y a veces nosotros, pensamos que hacemos más por Dios, que Dios por nosotros, tú no viste a lo que yo hice, yo escuché alguna vez, de un pastor que dijo, cuántas almas te he ganado, tú has ganado, no fue Cristo, tú andas en una obra preparada, por Dios, pero tú no la hiciste, a Cristo le costó su sangre, aleluya, amén, 12.6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con celositud, el que hace misericordia, con alegría, el amor se hace sin fingimiento, después de pasar a los dones, pasa ahora, y cuando lo hagan, háganlo sin fingimiento, háganlo porque verdaderamente, ha nacido de nuevo, háganlo porque ustedes saben, lo que costó su salvación, háganlo por lo que Dios, las misericordias, que Dios tuvo contigo, y conmigo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, sabe que hay gente que, que ya no hace lo malo, no hace lo malo, pero tampoco hace lo bueno, y al que sabe ser lo bueno, y no lo hace, le es pecado, hay gente que si, es cristiana, yo no hago nada malo, pero no, ahora no lee, no busca a Dios, no está envuelto, en una situación, y cuando están hablando, que quisiera ampliar un poquito más, por el tiempo, no veo bien este reloj, son como una 20, si no mal estoy, porque, cuando el apóstol Pablo, habla de servir al cuerpo, se amplía en muchas maneras, por ejemplo, en el capítulo, 16, él cita un número de personas, que están sirviendo en el cuerpo, por ejemplo, dice el 6, 1, os recomiendo además, a nuestra hermana Febe, la cual es de Conisa, de la iglesia en Sencrea, parece que ella fue la que llevó, la carta, fíjese, el interés que el apóstol Pablo tenía, porque la iglesia entendiese, porque, yo estaba leyendo, que en el tiempo, en este tiempo, Roma no tenía un correo oficial, como ahora, solamente había un correo, para usos, este, de magnatarios, cosas serias, y entonces, él se ocupa de escribir una carta, fíjese, escribir una carta, y mira que carta, con detalle hermano, explicando el interés que tenía, porque cada uno entendiera, yo a veces me preocupa a mí, cuando alguien se convierta, quisiera sentarlo, y explicarle, cada cosa, cada cosa, dice que cuando, yo le voy a dar algo, que Dios me dio a mí, está en Hechos capítulo 1, póngalo por favor, perdón, en Lucas capítulo 1, pónganme aquí, Lucas capítulo 1, Lucas 1, porque, habla lo mismo, pero está más completo, Lucas 1, Lucas capítulo 1, fíjese, cuando, esta es una sensibilidad, del espíritu, porque no es algo que yo hice, es algo que el espíritu, te inquieta, para decir, en qué voy a creer, cuando recién me convertí, empecé a ver, porque este guarda el sábado, porque dice que se usa el velo, porque dice que se danza, porque dice que no se danza, porque este sí dice que se aplaude, porque este dice que no se aplaude, porque este dice que sí se profetiza, porque este dice que no hay dones, porque este dice que no hay demonios, porque este dice que sí, y el espíritu santo me hizo indicar, a ver, yo dije señor, a ver, a ver señor, cómo empezó todo, y el espíritu santo me hizo ver ese versículo, no me lo quiten por favor, Lucas 1, 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, la historia de las cosas, que entre nosotros han sido, ciertísimas, dice, han tratado de poner en orden, este Lucas, se puso a decir, vamos a poner las cosas en orden, vamos a ver en qué voy a creer, vamos a ver en qué estoy parado, vamos a ver cuál es la fe, en qué yo voy a estar parado, capítulo, versículo 2, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio, lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no este es el año de poner diligencia, en las tareas que Dios nos ha dado, con diligencia, todas las cosas desde su origen, cómo empezó todo, y el espíritu santo me empezó a llevar desde Génesis, y por cada libro, diciendo, oh, cómo empezó todo, por qué este cree así, por qué este piensa así, por qué este se contradice con este, por qué hay gente que va, llega a un ministerio, y lo que le dijeron, eso cree, y ya nunca abre su mente, su corazón, se cierra, y no investiga, y no espera, que el espíritu santo le confirme, que eso es verdad, no estoy diciendo, que no hay que escuchar a los apóstoles, a los maestros, evangelistas, sino que hay que escucharlos, pero hay que ser diligentes, para decir, a ver espíritu santo, revelame a mí eso también, dame la convicción, de que eso es verdad, dice, todas las cosas de su origen, escribiéndotelas, por orden, oh, exeltísimo teófilo, teófilo parece que es un estudioso de Dios, parece que significa eso, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales han sido instruido, para que conozcas bien las cosas, a mí yo quisiera, sentarme con los, a ver vamos, quisiera explicarte, cómo es el evangelio desde el principio, en qué tú vas a creer, dónde tú vas a separar, qué Dios espera de ti, porque se trata de Él, qué Dios espera de ti ahora, confórgueme a las misericordias, que Dios te ha dado, vayamos otra vez a, a Romanos, hasta donde lleguemos, Romanos 16, si no me lo estaba, el versículo 1, se lo quieren poner ahí, si no aquí lo leemos, que recibáis en el Señor, como es digno de los santos, hoy estamos hablando de Febe, que Febe, parece que fue la que llevó, la carta, a Roma, dice, que recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa, que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado, ha ayudado mucho, y a mí mismo, o sea que en el ministerio, también se puede servir, a una persona en sí, como Eliseo, servía a Elías, hay ministerios, que no son directamente, visibles, hay ministerios, que están ahí, que sirven, al pastor solamente, a un ministro, a una ahí, para hacerle, a que le lavan su ropa, que le ayudan, que, o sea yo le estoy diciendo, ampliando, porque hay quienes, ustedes dicen, bueno no está sirviendo, pero está haciendo otra cosa, que ustedes no saben, a lo mejor, dice ahí, el versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias, de los gentiles, o sea sirviendo con mi propia vida, guardando a los ministros, es amplio el servicio, vayamos a Romanos 12 otra vez, al versículo 12, 12, 12, 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, se le está diciendo, una vida práctica, que vamos a sufrir situaciones, pero ustedes constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la oración, he visto que a veces, uno se llega a desesperar, porque la Biblia dice que, presentemos, toda afán, toda ansiedad, le echemos delante de Dios, a veces no sabemos, cómo resolver algo, pero si nosotros, nos buscamos a Dios, diligentemente en la oración, Dios nos va a dar la respuesta a eso, o va a venir la bendición ahí, diligentemente, primeramente nosotros buscamos soluciones humanas, Dios claro, usa cosas humanas, y a través de ellos te responde, pero primeramente te dice, con quiénes, por medio de la oración, es que primeramente hay que ir a orar, antes de yo tomar mis iniciativas, tengo que ir a orar a Dios, para ver si estoy seguro, que eso es lo que Él quiere, dice, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades, con los santos, practicando la hospitalidad, o sea, puede servir hospitalizando a alguien, en tu casa también, o sea, estamos hablando que hay una vida, la vida práctica de la fe, ¿lo estamos a entender? Dice ahí, bendecir a los que persiguen, bendecir a los que os maldigas, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, dice, en unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no ser sabios en vuestra propia opinión, si nos detenemos en cada cosa, hay mucho que decir, pero para terminar solamente por esta ocasión, no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, o sea, la vida práctica en todas las áreas, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, si alguien se enoja contigo, ve, pídele perdón, trata de regalar, si ya la persona no quiere, ya es problema de la persona, pero haz todo lo que tú haces, sea posible, paga tus deudas, haz todo lo que tienes que hacer, pero haz lo que sea posible, pedamos perdón, humillémonos, y la regamos, pero no nos quedemos así, si es posible, en cuanto dependa, en el versículo 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar la ira, lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascoas de fuego, montanará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal, y allí podemos seguir, si nos da la oportunidad, otra vez el Señor, el capítulo 13, lléveselo de tarea, léalo, 13, 14, habla del 14, es muy interesante, porque habla de la tolerancia, que tiene que haber, entre cuando somos débiles, cuando estamos asimilando, la tolerancia, que tiene que haber, entre hermanos, entre familia, entre matrimonios, que eso no te debe dividir, sino debes tolerar, la debilidad del otro, y está poniendo ahí, que pongamos diligencia, amén, así que vamos, voy a pedirle, a los ministros del altar, que vengan aquí, para que nos ayuden, a cerrar este tiempo, o sea la enseñanza, es la exhortación, o ruego, por las misericordias de Dios, Dios está rogando, que nosotros pongamos, toda diligencia, que nosotros, nuestra vida práctica, hay una instrucción, y que la llevemos a cabo, como está escrito, no hacen los sabios, en mi propia opinión, sino lo que Dios demanda, de nosotros, amén, pongámonos de pie, y adoremos al Señor, amén, aleluya, vamos, vamos, un aplauso al Señor, aplausos, 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 que tú esperas de nosotros, como podemos agradarte, Dios mío, en todas las cosas, hay una instrucción, y te damos gracias, porque tu Espíritu Santo, nos lo ha traído a memoria, hoy, para corregir lo deficiente, para que lo cojo, no se salga del camino, para que volvamos a la senda, y las gritas sean reparadas, y pongamos diligencia, en todas las cosas, que Dios nos demanda, aleluya, amén, Señor gracias, se trata de ti, queremos orar, por aquellos, que no están sirviendo, o que se han desviado, como hemos cantado, si alguien ha sido dañado, en el ministerio, que Dios le ha dado, o en alguna cosa, en un área Señor, que estemos desviados, hemos cantado, para decirte, que nos lleves a tu corazón, tú no siempre, estás dispuesto, a recibirnos, los hombres nos acusan, nos condenan, pero ninguna condenación, para los que están en Cristo, para los que se arrepienten, y reconocen, su necesidad de ti, Dios mío, en esta hora oramos, para que toda vida, sea ministrada, afirmada, y fortalecida, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, tu y ese reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, Pastor Vicente, venga, para que despida la comunicación, este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.